¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva semana del mes de noviembre ya está entre nosotros y el martes 8 será otro día de ambiente cálido a caluroso en gran parte del país. Sigue ganando terreno y sumando días el periodo cálido que arrancó la última semana con este aire tropical proveniente del país vecino de Brasil que está invadiendo al área central de nuestro país, también al norte argentino y parte de la Patagonia que se preparan para una de las máximas más altas de toda la Argentina de cara al segundo día de la semana que en un ratito les voy a estar contando. Pero arrancamos por el noreste y litoral con tiempo bastante estable con el aumento de la temperatura mínima y máxima con ambiente cálido a caluroso y el viento del sector nordeste que va a decir presente otro día más. Miren esa amplitud térmica máxima de hasta 32 grados así que preparar un poco la ropa liviana. Una situación bastante parecida en el área central con el viento norte como gran gran protagonista con algunas ráfagas un poco más molestas e intensas en Córdoba, en La Pampa y también en la provincia de Buenos Aires intensificándose durante el mediodía y hacia la tarde. Recién sobre el final del martes las ráfagas van a ir en disminución en torno a su velocidad pero aportan un poco más de humedad en el ambiente en estas cinco provincias del área central. Dejan atrás el ambiente seco y empiezan a pasar de a poquito al ambiente húmedo permitiendo un aumento de la temperatura mínima y máxima con una muy buena amplitud térmica con cielo despejado a parcialmente nublado y aumento de la nubosidad con el correr de las horas en la provincia de La Pampa y también en la provincia de Córdoba. Me quedo en estas últimas dos ya que en La Pampa hacia la segunda parte del día no se descartan algunas lloviznas, algunos chaparrones aislados, al igual esta situación en el oeste de la provincia de Córdoba. Sigue el calorcito en las provincias cuyanas con esta buena diferencia entre la mínima y la máxima alcanzando hasta 32 grados pero atentos no va a ser la máxima más alta de toda la Argentina. Con cielo despejado a parcialmente nublado con el correr de las horas hacia la tarde empezará a aumentar la nubosidad y las ráfagas del viento norte se van a sentir hablando nuevamente del ambiente cálido y húmedo principalmente en San Juan en Mendoza y también alcanzando a la provincia de San Luis. Hacia la tarde o noche tal como les decía va a empezar a aumentar la nubosidad, cubrir el cielo principalmente al oeste de San Juan y de Mendoza donde no se descarta algo de inestabilidad. Aparece también la inestabilidad nuevamente en la franja central del noroeste argentino abarcando a Jujuy, a Salta, a Tucumán y a parte de la provincia de Santiago del Estero con el aumento de nubes en el cielo y la chance de chaparrones aislados y precipitaciones pero el termómetro no se va a quedar atrás y va a seguir subiendo hablando nuevamente de un día caluroso principalmente en Santiago del Estero, en Tucumán, en Catamarca y en La Rioja con máxima de hasta 33 grados. El viento norte por supuesto protagonista al igual que el viento sonda en la zona alta de montaña. Nos vamos a la Patagonia Argentina tal como les decía el norte patagónico sigue siendo invadido por este viento norte, el aire tropical proveniente de Brasil que influye directamente en las temperaturas. Es por eso que Río Negro y Neuquén van a registrar una de las máximas más altas de toda la Argentina, entre 31 y 32 grados, muy parecido a lo que veíamos recién. Si nos vamos hacia el centro y hacia el extremo sur de la Patagonia vemos el descenso de las temperaturas pero máximas de entre 17 a 24 grados. Con cielo despejado a parcialmente nublado aquí ya el viento oeste un poco más molesto que con el correr de las horas se va a empezar a sentir un poco más esas ráfagas y atención porque ingresa un nuevo frente frío que puede dejar precipitaciones en la zona de cordillera de Chubut, Santa Cruz y de Tierra del Fuego. Y les recuerdo si necesitan más información se pueden dar una vuelta por infoclima.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre un placer, muchísimas gracias, que anden muy bien.